... Esperamos, que en verdad lo dejé ayer que... ...estábamos en el final, ¿sabes? O sea, menos mal que lo dejé Porque se lo dejo... Cinco minutitos... ...no hubiese tardado ni cinco minutos en pasármelo Así que ahora mismo estamos en Tomb Raider con Lara Croft. ¿Sabes que no me ha saltado el sub de Rocky antes? O sea, me ha dejado la sub, pero no ha sonado. Ah, vale. Ah, vale. ¡Yo sé! ¡Hay que saltar! ¡Yona, hay que hacerlo! ¡No tenemos alegría! Bueno, saltar ha saltado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Saltar ha saltado? Dos días antes. ¡Yona, ¿estás ahí? ¡Mierda! Diana, ¿estás bien? Jonah, estoy aquí Un poco atascada Una roca me ha atrapado No te muevas, buscaré ayuda No, estoy siguiendo a la trinta No quiero llamar la atención Voy para ella No tardaré mucho No sé si... No sé si molesta mucho el sonido Si molesta mucho, avisa ¡Dolor! ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! He salido. Ten cuidado, la entrada está repleta de trampas. La Trinidad no ha terminado aún. Deben de estar protegiendo algo. Seis semanas y seguimos sin saber quién dirige la célula local de la Trinidad. Pero he hablado con gente del pueblo y están muy ilusionados porque alguien importante viene al día de los muertos. Se apellido Domínez. Deberíamos investigarlo. Pues sí, pero antes te voy a poner los subtítulos. No, eso no. No, es uno. Ah, tío. Esto tiene que estar así ¿Lo he guardado? Sí ¿Qué? 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 ¡Déjame! Hay que decir que es que lo han hecho guay, ¿eh? Jonah, ya estoy. Estoy entrando, casi he llegado. Perdona por no esperarte, ten cuidado. ¡Qué maravilla! ¡Oh, hoy! ¡Lara! Vaya, mira qué sitio. Está claro que ha merecido la pena. Ya sabemos que busca la Trinidad. Ya, no querían que llegásemos hasta aquí. Bien, por las notas de tu padre. He visto el derrumbamiento del pasadizo. ¿Le he hecho un vistazo a la herida? No, estoy bien. ¿Qué es esto? Constelaciones. Esta inscripción es una especie de enigma. Peces rosas. ¿Peces rosas? Montaña coronada de plata. Hay una fecha aquí. Pero qué raro. Parece que la han raspado intencionadamente. ¿Por qué sabotearía esto la Trinidad? Normalmente lo destruyen todo. No creo que esté antes. Pero ¿quién la habrá manipulado? ¡Lara! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Lara! ¡No! ¡No! ¡Tengo que pillar esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Thunder Raiders! ¡Venga! ¡Moveos! ¡Deprisa! ¡Venga, ya! Si no me hubieras arrastrado, todavía estaría sacando fotos Estarías ahí dentro, pero no sé si haciendo mucho Jonah ¿Eh? ¿Quieres ir a cambiarte? ¿Tomamos un café? Parece que el doctor Domínguez irá esta noche De acuerdo, descifraré el enigma a ver si la fecha tiene algo que dar Vale, peces rosas, montañas de plata, investigaré Por cierto, en esta cafetería, supuestamente la comida está muy bien Conozco al cocinero No tengo mucha hambre ¿Eh? ¿Después de todo esto? Yo sí, me comería una vaca ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué miedo es borrar! A la luz de la mañana Totalmente es una diosa Ahí está ¿Algo nuevo sobre el doctor Domínguez? No mucho Dirige varias excavaciones de la Trinidad Mi padre lo menciona en su diario Más de una vez es experto en ruinas precoloniales Dicen que es un gran tipo Que ayuda al pueblo ¿Qué tal tu pierna? Jonah, mira El enigma Son direcciones Para encontrar la ciudad oculta Ve al sur por la orilla Hasta ver los peces rosas Encontré algo para eso Son delfines rosas Viven en el Amazonas Y después Y sigue el corazón de la serpiente Hasta la montaña coronada de plata Mira aquí Es la constelación de Hidra La serpiente Esta estrella es el corazón Se pone por el suroeste Entonces al suroeste Desde el Amazonas Brasil Perú Perú Vale Esta fecha de las ruinas Si te fijas La han raspado Este número Parece un 13 maya Pero ¿y si en realidad es un 8? Con la precesión ¿Qué? Precesión La tierra está inclinada Y las estrellas van cambiando Por donde asoman en el horizonte Importa si navegas por la noche Vale En el calendario maya Es una diferencia de 2000 años Antaño El corazón de la serpiente Se ponía por el oeste Pero eso está en Perú Y no en Brasil La Trinidad buscaba En el sitio equivocado Exacto Debemos buscar La montaña coronada de plata En Perú Hay más Algo sobre una Llave ¿Qué busca la Trinidad En la ciudad oculta? Doctor Hemos encontrado algo ¿Sí? Nuestra ven Lo has oído A ver A ver ¿A dónde va? Eh Espera La Trinidad Vigila esto Mezcleo Le queda súper mona Los de la Trinidad Valarmacus He oído que han traído Refuerzos No me acercaré a ellos Para que no pase lo mismo Que con la última célula Que desactivamos Sabrán que estuvimos En el otro sitio Menuda noche libre ¿Dónde está Domínguez? No puede estar lejos Debe de estar por el patio Sí Vamos a mirar Alguien debe de saber algo Hola Sammy ¿Qué tal todo? Gracias Hola Parezco una niña Tío Con toda esta comida Me rugen las tripas Deberías haber comido Estaba muy nerviosa Como siempre Es que encima es bajita Lo tiene todo Los jóvenes No saben nada De la vida Eso dicen No es ni caso Tuve una juventud Rebelde Ok señora Sigamos buscando Por favor Dame un poco Huele muy bien Ah Ahora tienes tiempo Para comer Intento integrarme ¿Puedes creerlo? A este lo atraparon Bebiéndose las ofrendas Ay madre Yo creo que era igual De traviesa De pequeña No hay que castigarlo El tequila Se encargará de eso Tomó bastante ¿Algún rastro te doy? No Si yo voy a buscar Cuño que susto Me ha pegado el niño ¿Sabes? Tal vez podría encender una Para mi madre No estoy acostumbrada Al gentío ¿Pero serás guardias De la tormenta O inmortales? No Esto está bien Yuna Está en la entrada Bien Aseguraos de que no me sigan Creo que tengo otra forma De sortear el muro Yo me ocupo de esos tipos Hola muchachos ¿Qué tal? Bien No se puede pasar por aquí Me dijeron que había una Fiesta loca Con tías Como disfrazadas ¿Tú sabes algo de eso? No es para turistas No ¿Sabes? Me invitó María La conocéis Es mi prima Mi abuela era de aquí Aunque no lo parezca Descansa Yo quería hacer una ofrenda O... ¿Qué es eso que hacéis Con las mucas? Vale ¿Sabéis qué? Veo que estáis ocupados No quiero haceros perder tiempo Seguid a lo vuestro Gracias por cómo... Nos protegéis Nos vemos Yuna, estoy dentro Bien Esos guardias No estaban antes En la entrada Domínguez debe de sospechar algo Lo siento Bien, bien Esto no va a salir Perdón Yuna Domínguez No es solo el líder De esta célula Creo que es el líder De la Trinidad Tengamos cuidado Sí, te he oído Disculpe, señorita Culpa mía Me parece muy bonito El cómo está hecho el juego Tío Se ve súper bonito Alguien ha activado una trampa En el primer lugar Probablemente Espera ¿Qué sucede? Quiero la confirmación Basta de suposiciones Me aseguraré De tener confirmación No se han visto, ¿eh? En verdad Yuna Puede que me hayan descubierto Iré por el callejón Encontraré otro camino Porque se ha parado A mirarnos Cuando ha dicho Espera Doctor Son muchos de sus hombres La seguridad nunca está Debes muy amable Gracias Deberíamos irnos Sí, soy el comandante Rourke Domínguez quiere confirmación De que Croft está aquí Ya tienes la foto Mujer, caucásica, veinte y pocos ¿Me has oído? Vale La encontrará Vale No quiero que enfrentate allí Lara Croft La chica que nunca envejece Yo creo que cada vez es más joven Oye Oye Fuera de mi oficina Lo siento Cierra la puerta al salir Vale Lo siento No pasa nada Las lecturas son distintas a todo lo que hemos visto hasta ahora Más perfecta Más perfecta Yo diría más joven Porque la primera vez Yo creo que al principio tenía Aparentaba tener treinta ahí Aquí tiene veinti Veintipocos Supuestamente Jonah Han entrado en la excavación Está vallada Y hay un guardia en la puerta Buscaré otro acceso He encontrado un buen sitio Vigilaré el perímetro Vigilaré eléctrico